¡Hola amigo, ponme acá! ¡Listo hijo, una foto! ¡Hola amigo, ponme acá! ¡Muy bien! ¿Una fotito? ¡Hola amigo, ponme acá! Bueno, otra vez, una foto, a ver, ¿cómo modelas? ¡Hola amigo, ponme acá! Amor, es que te estamos tomando fotos Es una foto, es una foto A ver, acomodo las capas ¡Hola amigo, ponme acá! No amor, es una foto ¡Hola! ¡Alzale el piecito! ¿Cómo hace a la niña el piecito? ¡Ahí! ¡Listo, a ver, para la foto! ¡La otra, otra! ¡Hace un piecito! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra, otra foto, otra foto! ¡Alzando las manitos! ¡Otra foto! ¡Eso! ¡Otra foto, así! ¡Está linda la flor! ¡Está linda la flor! ¡Papá, no! ¡Ya! ¡Muy bien! A ver, una última fotito A ver, alza el piecito ¡Alza el piecito! ¡Alza el pie! ¿Cómo vas al hacer el pie para la foto? ¡Ponte caer las capas! ¡Ponte las bien, amor! ¡Es que las capas es para que te las... ¡Ponte 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 las capas es para que te las... ¡Gracias!